En este video voy a hablar sobre Bitcoin y por qué hay gente que piensan que puede llegar a un millón de dólares en un futuro muy 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 cercano. Me llamo Ronnie Rodrik, bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy también voy a elegir el ganador de los 50 dólares en Bitcoin, entonces quédate hasta el final. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito, definitivamente ahorita ve para abajo, suscríbete. De una vez rompe este botón de los likes a ver si llegamos a mil likes esta vez. También en la descripción puedes entrar a un canal en Telegram donde voy a publicar frecuentemente un poco más de información que aquí en YouTube. Es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Y de ahí también vas a entrar al grupo donde más de 5.000 personas ya están interactuando, están obteniendo la mejor mejor información siempre al momento. Y la verdad me encanta y estoy sorprendido qué tan rápido crece este canal en YouTube y también este canal en Telegram, este grupo en Telegram. Y eso solo es posible porque tú lo estás haciendo. Muchas gracias por seguirme. Vamos a estar en el contenido. Aquí los mercados hoy todo en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Pues sí, los últimos días eran bastante, bastante agradables para este mercado. Y obviamente tienen que respirar un poco la gente. Mucha gente ha ganado bastante dinero. Pero acuérdate, hace unos días estuvimos todavía a 10.300, 10.400 y ahorita estamos a casi, casi mil dólares más. Hay mucha gente que tienen, que han ganado mucho dinero y obviamente están tomando sus ganancias. Si tú has entrado en un trade, felicidades, toma tus ganancias antes de otra persona lo hace. En general, yo creo toda la situación, toda la opinión pública en este momento es más bearish que bullish. Es decir, que la gente piensa que los precios de Bitcoin van a retroceder ligeramente. Hay un gap también, otro gap del CME Future. Creo que ya más o menos lo hemos cerrado, estaba 11.100. Acuérdate, cuando el viernes dejan de negociar en el CME mercado, donde negocian los futuros. Y lunes ya hay una diferencia. Entonces hay muchas órdenes a viernes que no fueron servidos. Y entonces ya siempre el mercado busca cerrar este gap. Más o menos, Ethereum también ha bajado hoy, ha bajado 2.25%, Ripple también. Y bueno, BNB muy verde y también link muy verde. Me alegra mucho porque pues las dos monedas tengo. BNB inclusive, he entrado a un stake en Binance. Si no estás registrado en Binance, aquí abajo encuentras un enlace también donde encuentras muchos, muchos enlaces referidos donde tú también me apoyas aquí en el canal también de Crypto.com que te dan una tarjeta si tú haces staking de su moneda y también SwissBord que te regalan hasta 100.000 dólares cuando tú entras. Y obviamente Crypto.com te gana, te regala 50 dólares. Y hoy también puedes ganarte 50 dólares aquí. Pues bueno, ahora vamos a entrar. ¿Por qué te digo que pienso que podemos llegar a un millón? Mira, hay una persona que se llama Raúl Pall. Raúl Pall es uno de los inversionistas más conocidos, más reconocidos en el mundo. Es una persona que todo el día, todos los días se ocupa de inversiones. ¿Sí? Que se ocupe de inversiones. Entra en Google, busca quién es Raúl Pall y él está hablando ahorita. ¿Sí? Y él dice, Raúl Pall, el fundador y director general de Global Macro Investor, ¿sí? Esa es su compañía. Tiene más de 50% de su capital en Bitcoin. 50% dice, está anticipando una ola de instituciones, de fondos de inversión que van a empujar el Bitcoin hasta un millón los próximos cinco años. Un millón los próximos cinco años. Entonces, si quieres ser millonario, lo que tienes que hacer es conseguir un Bitcoin y esperar cinco años. Nada más fácil, ¿no? Bueno, en fin. Mucha gente está muy fácil con esta, sí, digamos, afirmación como John McAfee dijo que en 2020 Bitcoin va a estar medio millón, sino como mi... Bueno, no quiero decir que dijo que va a comer, pero te digo, una persona como Raúl Pall es una persona que no le gusta el amarillismo, que no simplemente está ahí para llamar la atención. Una persona muy, muy, muy reconocida, con una reputación muy, muy buena y muy, muy alta. Entonces, si él está diciendo que, en su opinión, Bitcoin va a llegar a un millón, créeme que tiene sus bases, sus fundamentos para eso. Y te digo, en fin, ¿qué creo que va a pasar? Mira, cuando... Todas las instituciones, tienes que entender, como tú ahorita estás aquí viendo mi video, ¿por qué? Porque tú piensas, oye, este alemán me puede decir algo para yo entrar y yo hacerme rico y alguna criptomoneda va a subir. Así es. Entonces, las instituciones están igual así. Están con... Tú a lo mejor estás con mil, dos mil, tres mil, diez mil, tal vez veinte o cincuenta mil. Me ha escrito alguien que quiere meter cincuenta mil y me preguntó dónde meterlo. Pero estas instituciones tienen millones o billones, millones o billones. Entonces, imagínate, si estas instituciones ven que el Bitcoin sube a cien y después dicen, uy, ¿será verdad? Después ven ciento cincuenta. Después dicen, uy, cuando nos pedimos ya teníamos que comprar en diez o once. Después ven a doscientos. Entonces, entran en un estado de miedo, de miedo de perderse algo. Entonces, meten millones de dólares en este mercado. ¿Qué pasa? El Bitcoin suba a trescientos. Entonces, otras instituciones ven, oh, estamos perdiendo, no, 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 no. Nos estamos perdiendo esta oportunidad. Después ven a inversionistas que dicen, wow, uy, qué locura. Y meten, y meten, y meten, y meten. Porque tienen miedo de perderse eso. Después no faltan los youtubers o los influencers que dicen, ves que te dije que suba un millón. Y todo eso va a crear una enorme, enorme, enorme burbuja que hace subir, y subir, y subir, y subir. Y entre más sube, más gente mete dinero. Y que entre más gente mete dinero, más sube. ¿Sí? Eso va a pasar hasta cierto punto. Hasta que las personas que están ya más o menos conectados con este mercado han metido todo su dinero. Después ya ven un estancamiento. Les dicen, uy, ya llegamos todo el dinero. De hecho, hay una gráfica sobre eso. La voy a presentar esos días. Son círculos de mercado. Y siempre es lo mismo. ¿Sí? Duda, curiosidad, luego ya ganas de entrar, luego miedo de perderse algo, y ya está. Vamos para arriba y pum. Y esto siempre es así. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. En todos los mercados. No tiene nada que ver con Bitcoin y con Bitcoin. Es en todos los mercados. Entonces, mira en Facebook, en Google, ¿Quién es Raúl Paul? Investiga un poco sobre él. Y entonces tú toma tu decisión. Si tú piensas que es confiable lo que él dice. Ok, no te voy a quitar más tiempo. Ahorita vamos a entrar aquí al sorteo. Bueno, un número entre 1 y 7. Es el 3. Ok, 3. Ahora, aquí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso era el primer video de la semana y que ves 6 días. Ok, 1, 2, 3. Este es, viene el euro digital. Aquí vamos a elegir, wow, casi 1,000 likes. Una vez más, te agradezco. Te doy las gracias por todos los likes que aquí me están dando, por todos los comentarios que tengo. Si tú miras, miras, entra en otros videos de otros youtubers que tienen 50, 60, 70, no tienen tantos likes. Y a lo mejor con los comentarios dices, ah, Ronnie, pues es obvio, tú haces un sorteo y te dan muchos comentarios. Sí, pero los likes, los likes me tienen que dar para ganarte los 50 dólares. Pero gracias, gracias. Eso me dice que el contenido te gusta. Y dame más likes, dame más likes porque eso a mí me dice que está bien lo que hago y me da esta energía que yo necesito para trabajar más y más y más para ti, más duro, porque tú eres la razón, porque todos los días hago eso. Muchas gracias. Y ahora, mira, vamos a copiar aquí. Una vez más te digo, ya desde ahora, si va a elegir un comentario que no tiene una billetera, voy a elegir otro ganador. Sí, eso es muy obvio. Entonces, siempre, siempre, siempre pon tu billetera. Ahora, ¿cuántas personas tenemos? 813 comentarios. 813, ok. Ahora, ¿quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Vamos a ver. ¿Quién es? Hoy es Miguel Ángel Castillo. Miguel Ángel Castillo, tú te ganaste el premio 50 dólares en Bitcoin. Dice, gracias, Ronnie. Ok, perfecto. Voy a mandarte ahorita los 50 dólares y voy a publicar en el Telegram y en el grupo el Hash ID para que todo el mundo pueda ver que exactamente esta billetera recibió su premio. Muchas gracias, te veo mañana, hoy, ahorita, de hecho, me voy, voy corriendo al aeropuerto, me voy a Dubái. Mañana ves un video desde Dubái y te voy a enseñar ahí un poco todo el lugar. No sé si has ido a Dubái, si quieres ir a Dubái, pero mañana vas a ver algunas imágenes y también en el camino de mi viaje voy a, sí, grabar algunas impresiones para que veas cómo está la situación ahorita con el COVID, qué tanto me piden, qué tanto me exigen y yo creo que va a ser muy, muy interesante, un poco diferente a algo de mi vida privada. Bueno, no tanto privada porque voy de negocios también, porque ahí vamos a, vamos a presentar una tecnología que va a cambiar tu vida, una tecnología que te va a pagar todo, todo, tu renta, tus créditos, tu colegio, todo, todo, todo te puede pagar una nueva tecnología. Ahorita vas a decir, Rony, ¿estás loco? ¿Qué está eso? Pero imagínate, imagínate cuando alguien te dice, mira, yo puedo volar, yo puedo volar. Entonces, ese tipo, ¿qué tomó? ¿Qué? Y luego dice, claro, me monto a un avión y voy a volar. Ah, no, lógico, ¿no? Claro, usa una tecnología para volar y así te digo, hay una tecnología que te puede pagar todo, 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 todo. Ahora, ponme un comentario, dime si existiera una tecnología que te podría pagar todo, todo lo que tú quieres, todas tus compras, tus carros, tus viajes, el colegio, el niño, la renta o lo que tú quieres. ¿Te interesa? Ponme un comentario. Muchas gracias, te veo mañana desde Dubai cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.